Hemos quedado con Joaquín Mazón, el director de la película Cuerpo de Élite, que está rompiendo la taquilla española. Además, es vecino de Villaviciosa de Odón. Joaquín, ¿por qué has elegido este lugar tan emblemático de Villaviciosa de Odón? Pues porque yo he vivido toda mi vida aquí abajo en la urbanización de las Casas de Fátima, que está aquí en la cuesta que sube aquí al Pinar. He pasado parte de mi infancia jugando aquí en Los Pinos y con mi hermano aquí en La Fuente. La verdad es que es un sitio que me gusta. Hasta mi madre también venía mucho a pasear al perro y tal. Es un sitio muy tranquilo, además. Es un sitio que tengo grandes recuerdos, la verdad. Dice la leyenda que quien bebe del caño del centro se casa. Sí, sí, sí. Yo nunca he vivido en el caño del centro. Siempre iba por los lados, la verdad. ¿Qué se siente al ser el director de la película más taquillera del año en España? Pues la verdad que es satisfacción, porque el objetivo principal era conseguir que la gente fuese al cine y conseguir que la gente disfrutase en el cine. Y bueno, cuando consigues ese objetivo es una gran satisfacción. Luego ya lo del éxito y tal lo deciden otros, pero sobre todo el saber que la gente que va al cine disfruta con la película. Eso es mucha satisfacción, la verdad. ¿A quién reclutarías de aquí, de Villaviciosa, de Odón, para un cuerpo de élite? Joder, ¿a quién? Madre mía. Lo mismo a Toni Novillo, que está ayudando al alcalde, que trabaja en la alcaldía. Es un vecino aquí del pueblo de toda la vida, que le conozco bien. Sí, sí. Creo que sería un buen miembro del cuerpo de élite. ¿Qué es lo más positivo y lo menos positivo de tu primera película, Joaquín? Pues la verdad es que negativo no hay nada o menos positivo. La verdad es que no sabría qué decirte, porque ha sido todo como una aventura, un sueño. Desde la llamada de Fernando Bobaira, que es el productor de la película, que es quizá el mejor productor, uno de los productores que más sabe de cine en España. Y trabajar con grandes profesionales y debutar de esa manera, ¿no? También con una distribución como la de Fox y tener a tres media cine detrás. Ha sido todo como muy grande, ¿no? Entonces, todo ha sido positivo. Ha sido un viaje maravilloso. Y luego, además, el equipo de Mod Producciones, que es la productora de Fernando Bobaira, puso a mi disposición o a disposición de la película un equipo técnico de primer nivel, con el que habían ya hecho películas como Ágora o como Mar Adentro. Entonces, claro, trabajas con profesionales de primer nivel y lo que te hace es aprender, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es una de las alicientes de mi profesión, que es, por lo menos, lo que yo busco, que es intentar trabajar siempre con gente de la que aprendas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ha sido así desde que empezó hasta el día de hoy, ¿no? La verdad. Además de este sitio, ¿dónde nos llevas ahora, Joaquín? Que quieras destacar de Villavicio Sábado, ¿no? Pues, fíjate, hemos hablado aquí de los caños y de los pinos. Entonces, no sé, la Plaza del Pueblo me parece un sitio que siempre me he divertido mucho y hemos pasado grandes momentos ahí con amigos. Yo creo que es un buen lugar para continuar, ¿no? Pues vámonos. Venga, vamos. Joaquín, estamos aquí en la Plaza de la Constitución. Cuéntanos, este lugar, ¿qué significa para ti? Bueno, pues es que es la Plaza de la Constitución que está a mitad de camino entre mi casa y el colegio Alcalá, que es donde estudié y, bueno, pues este es uno de los recorridos que hacía para ir al colegio, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente aquí, las fiestas de San Sebastián, tengo recuerdos diferentes, otros recuerdos. O sea, algunos con más claridad que otros, pero tengo recuerdos de... Estamos en plenas fiestas, Joaquín. ¿Eras tú muy de venir aquí a bailar o no? Sí, a mí, yo no solo en San Sebastián, que el 20 de enero es, sino que en las fiestas, sí, sí, ahí mismo estuve, vamos. Entonces, sí, sí, a mí me gusta más esto que incluso ir a los bares, a los garitos, ¿no? La película ha traído muchísimos espectadores, pero también algo de polémica, ¿no? Por los temas que habéis tocado, temas de las autonomías, temas de la discriminación por sexo, tema de ETA... ¿Cómo es todo esto que se ha armado? Bueno, tampoco ha habido tanta polémica. Yo creo que con cuerpo de élite no pretendíamos generar polémica ni molestar a nadie. Sí, estamos contando una realidad que vivimos en el país, y en el caso, por ejemplo, de María León, de su personaje de Lola Rivera, que es una guardia civil de una localidad de Andalucía, pues hombre, a través de su personaje también queríamos contar un poco la diferencia que hay en el trato en cuanto a una guardia civil mujer o no, pero no enfocado a la guardia civil, sino al mundo en el que vivimos, ¿no?, que es un mundo bastante machista y en el que hay diferencias salariales y de reconocimiento también, ¿no?, por ser mujer o... Entonces, es lo único que hemos pretendido y la verdad es que polémicas ha habido pocas, la verdad, ha habido más risas que polémica. ¿Qué le dices a esta gente que quiere entrar en este mundo? Lo único que animaría es al trabajo. Yo he trabajado en cine siendo auxiliar de producción poniendo aguas, igual que he sido eléctrico, igual que he sido yo ante dirección. He estudiado muchísimo y me he preparado mucho para llegar, entonces yo creo que el único camino es trabajo, trabajo y... Sí, bueno, pues hemos estado en los caños y en la plaza y la que hay carretas, pues también es un lugar... Es un lugar conocido por todos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, he pasado grandes momentos con amigos y... Y es un lugar en el que siempre me gusta bajar, ¿no?, a pasar el día, por lo menos, ¿no?, a tomar algo. Ahora mismo con las fiestas a tope en este sitio, ¿qué recomiendas? Hay mucho donde elegir, mucha hostelería, la gente que no sea de aquí de Villaviciosa, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues la verdad es que en la que hay carretas hay muchísima hostelería, como tú dices, y yo creo que hay sitios para comer muy bien y para tomarte algo, ¿no? Entonces, todo está en torno a la plaza del pueblo también, o sea que este es el lugar perfecto para venir a tomar algo. Villaviciosa también es un lugar de muchos rodajes, de series, de películas... Sí, es cierto. ¿Qué sitios cogerías de aquí para rodar una comedia? Pues fíjate que a mí siempre me ha apetecido mucho rodar en Villaviciosa y no lo he conseguido aún, ¿eh? Pero yo creo que, por ejemplo, la Casa de Godoy es un buen lugar para un enredo, por ejemplo, ¿no? Incluso el castillo de Villaviciosa, ¿no? Pero, vamos, la verdad es que tiene lugares maravillosos. Entiendo por qué han venido mucho a rodar aquí y yo no lo he conseguido aún. Tengo ganas. Como director de cine Nobel, supongo que tendrás algunos directores que son tus referentes. Pues mira, ya que hablas de la comedia, creo que Berlanga es un referente maravilloso y uno de los directores con más talento de la historia del cine. Entonces, Berlanga es un azcona, un guionista con el que he trabajado mucho. Y luego el cine americano Billy Wilder, como no, ¿no? Hablando siempre de comedia, ¿no? El objetivo que yo, por lo menos, tengo como director, ¿no? Intentar contar el momento social y el que vivimos, ¿no? Y yo creo que Berlanga lo hacía muy bien. Entonces, como referente creo que es indudable que es donde tenemos que fijarnos, ¿no? Actriz, actores con los que te gustaría rodar. Me gustaría mucho trabajar con, fíjate, con Javier Bardén, que es buen amigo y además me parece que tiene un talento increíble. Con María Boto me encantaría trabajar. No, hay actores maravillosos en el cine español. Y actores de Villavicios Adón, Javier Godino. ¿Cuál relación haces de Javier? ¿Los conocéis? Sí, sí, nos conocemos. Nos conocemos hace tiempo, incluso antes de que él comenzase su carrera y yo la mía, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría trabajar con él. La verdad es que me gusta muchísimo su trabajo y además creo que es un gran trabajador, ¿no? Es un tipo que a mí, como me gustan a mí los actores, que se preparan, que exploran y que no son actores por ser famosos, sino por hacer un buen trabajo y tener una carrera sólida, ¿no? Entonces, a mí me encantaría trabajar con Javier. Se lo he dicho alguna vez ya, ¿eh? De alguna vez que nos hemos encontrado por aquí. Para terminar, ¿qué proyectos tienes a medio o largo plazo? Pues estoy preparando un par de películas que, bueno, estamos en una un poco más avanzado y en otra, en un proceso de documentación y de empezar a pensar un poco qué queremos contar y cómo, ¿no? Pero es que estamos en un momento también, como hablamos antes de Berlanga, social y político que da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, estoy trabajando en un par de proyectos de largometrajes y leyendo guiones y viendo un poco a ver hacia dónde enfoco un poco la carrera, ¿no? Pues te dejamos que sigas tu carrera. Muy bien. Te deseamos que sea muy exitosa. Muchísimas gracias, encantado. Gracias. Luego. ¡Suscríbete al tenable!